Ay, estas películas viejas me aburren. Dos minutos y ya sé cómo terminará. Un genio incomprendido crea un monstruo que cree que podrá controlar. El monstruo se descontrola. El genio recibe su merecido. El intrépido héroe salve el día. Fin. Siempre es lo mismo aburrido, sin sentido y falso. Ben, estas películas viejas crearon esa fórmula. ¿Es la misma historia por primera vez? No, no lo es. Bueno, tal vez eso te sorprenda. A veces usan la fórmula para darte un falso sentido de seguridad. Luego, en cuanto menos lo esperas, terror. Estoy casi seguro de cómo termina. Eso es un clásico del terror. Pero mis sueños siempre son un misterio. Los efectos se ven súper falsos. Se veían reales en esa época. Sí, realmente falsos. ¡Ay, qué horror! Quítate que no veo. ¿Ah? ¡Arruinas un clásico! Un clásico. Es cierto. Se me acaba el tiempo. Necesito a un rastreador. ¿Pero quién? ¿Una abominación de celuloide? Suficiente. Ojo de Wotan siempre fugaz. Dale a este rastreador la capacidad de observar. No me dejes en la noche eterna. Guía su fuerza para que el portal de la luz me dé vida nueva. ¡Uh! ¡Uh! ¡Veco vivencial! ¡Veco vivencial! ¡Veco vivencial! ¡Veco vivencial! ¡¿Rolga! ¡Dosces, lo acabo de lavar! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Se acabó! ¡Me largo! Ok, voy a admitir que esos efectos son mejor de lo que esperaba Sí, no creo que esto sea parte de la película, Ben Espero que la aburrida trama nos atrape, ¿de verdad? ¿Despertaremos al abuelo? Está bien, sabemos cómo terminará Pues no sé cómo le explicaremos esto a la compañía de seguro A ver eso, ¿estás listo para esto? Cuánto rencor, ¿por qué me miras así? ¡Atrás! Tu método es muy ortodoxo Creo que se comen las luces ¿Luces, eh? Ok, espero que tengas espacio para el postre ¿Qué estás haciendo? El monstruo está por allá ¡Tú tranquila! Tus películitas me prepararon para esto ¡Ay! ¿Por qué le das más de comer? Es un movimiento clásico, Wendolin Sobre alimentar al monstruo y entonces ¡Bum! ¡Ay! Creo que está creciendo Es el momento de tensión que viene antes del ¡Bum! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Prometiste un boom y no veo un boom? Pero, ¿la bestia que se comió todo? ¿El terror del hambriento sin cabeza? El joven adolescente sobre alimentar funcionó en todas esas películas No recuerdo que eso pasara en estas películas Giro de la trama Abuelo, perseguiremos a un monstruo en esa montaña ¿Qué? Bien, sí, claro Nada, no No, 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 no ¡Ese tonto de Tenison lo hizo demasiado poderoso! ¡Se tragará todo el pozo antes de que yo...! ¡Gracias por ver el video!